Es como si Israel buscara la muerte en su tercera destrucción, así como lo establece el discurso religioso judío e incluso el discurso político y militar hoy en día. En medio de una lucha por miedo a una amenaza existencial, el diluvio de Al-Aqsa ha creado una brecha que puede acelerar el colapso de este ente, así como lo afirma Isaac Brick, en su objeción a la invasión de la ciudad de Rafat. El analista es egresado de la institución militar que está amenazada con dividirse. Se trata de una invasión largamente esperada por los fanáticos, Netanyahu no logró convencer a los estadounidenses y ahora estos se abstienen de utilizar el veto, inhibiéndose así de dar cobertura política a la continuación de la agresión, por lo menos en el corto plazo, independientemente de sus reservas sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y de su no implementación. Pero Netanyahu y su gabinete de guerra insisten en continuar la agresión, ya que la guerra es el refugio de los extremistas de derecha, quienes consideran que sin la misma, Israel estaría derrotada y en crisis en un océano que se encuentra en el acecho, sienten que sólo pueden sobrevivir con la guerra, después de la brecha producida por el diluvio de Al-Aqsa y si no es Gaza, después de un cese al fuego, sería la guerra contra el Líbano como una operación militar amplia, así amenazan los comandantes militares. Esto es precisamente lo que dijo el ministro de Defensa Joaf Gallant y su jefe del Estado Mayor Hersey Halaby, pero la amenaza es una cosa y la ejecución de la misma es otra. Los medios de comunicación del lento ocupante hacen seguimiento a la situación con análisis escépticos e incluso sarcásticos y a través del sarcasmo se señala el fracaso militar crónico en las franjas de Gaza, la cual resiste desde hace medio año tras un asedio que se prolonga desde hace casi dos décadas. Allí a la resistencia le fue bien contra el agresor, haciendo fracasar todos sus planes militares y destructivos integrales y sus misiles siguieron estando en condiciones de ser lanzados y capaces de alcanzar sus objetivos. ¿Cómo sería entonces una guerra con Izbulá, que está equipado con un enorme arsenal de armas, algunas conocidas por el lento ocupante y otras no? Con la capacidad que tiene el partido de aumentar su arsenal de misiles a un ritmo acelerado, este asunto no es hoy un secreto, sino que lógicamente se trata de una necesidad premiante que revela la declaración, ya que existen nuevos almacenes, afirma el responsable del expediente de recursos y fronteras. Esta es una de las consecuencias post diluvio, el bando israelí derrotado no es de confiar y la resistencia en Líbano se ha preparado para una guerra larga, por lo tanto es necesario contar con misiles nuevos, más precisos y sofisticados y armamento ofensivo y defensivo para el mar, tierra y aire, que confirmen y afirmen la amenaza prometedora de los altos dirigentes del partido, que si estalla la guerra, esta sería para continuarla hasta el final. ¡Muhammad Buabdallah, El Mayadeen!